Y en la suma de esas cosas es donde está la clave del éxito. Pero más centrándonos un poco en lo que vosotros estáis trabajando, yo diría, en el mundo de la comunicación, tan importante es el diseño, que digamos es la parte post, como el análisis, que es la parte previa. Es decir, si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo coño me puedes pedir a mí que te haga una imagen? Es imposible que te la haga bien. Es imposible. Cosa que no me ha pasado con Cepa y con Emilio Moro. En Emilio Moro y en Cepa siempre han salido lo que querían. Con lo cual nuestro trabajo es mucho más fácil. Es decir, si no hay un briefing previo bien hecho, es imposible diseñar bien. O sea, vosotros nunca vais a poder coger el ordenador, iba a decir el lápiz, ahora el lápiz solo lo cojo yo y cuadro como yo, que tiene mi edad. Pero si no cogéis el ordenador, si no os ponéis delante del ordenador, con una información muy clara, muy contundente, muy bien hecha, de lo que quiere la empresa, tenéis el 98% de posibilidades de fracasar. Esta sería mi contestación. En el proyecto hemos visto que a lo largo de la historia a veces nos encontramos con aspectos muy relevantes. Por ejemplo, dentro de la revolución industrial, donde el diseño está condicionado o está al servicio de los movimientos sociales, del poder. Yo no sé si estos chicos han leído cosas tuyas, pero yo sí algún artículo de prensa y me sorprendí, pero al mismo tiempo vi que iba muy en la dirección del diseño, que has tenido una parte vinculada a la política. Sí. Entonces, ¿qué relaciones existen entre el diseño y el poder? ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se está manejando en estos momentos las relaciones diseño-poder o diseño-movimientos sociales? Porque, por ejemplo, yo echaba de menos que, por ejemplo, el 15M, que ha sido uno de los últimos movimientos que han tenido lugar en España, no tuviera una imagen potente. Sí, la tiene desde ayer. Podemos. ¿Perdón? La tiene desde ayer Podemos. Ah, Podemos. Sí, bueno, pudiera ser. Claro. Quiero decir que es más complejo que todo eso, pero es verdad que la tiene. Ahora la tiene. Todas estas cosas se maduran. Vamos a ver. El poder, tal y como entendemos cuando hablamos del poder, que siempre es con comillas, lo único que hace es utilizar cualquier herramienta, ya no hablamos del diseño, cualquiera de las que se le pongan a mano para salir fortalecido y seguir en la poltrona. Bueno, eso está muy claro. Con lo cual, bueno, ¿qué vinculación hay del diseño con el poder? Sí, uno, muy claro. Es decir, el mundo que están vendiendo del boom del diseño no existe. Como tal, no existe. Están vendiendo una moto que es humo, que no se sostiene. Es decir, estamos hablando todo el día del diseño y luego las políticas de I más D, las políticas de promoción del diseño, las políticas de tal, no funcionan. Aquí hay un caso muy concreto. Es decir, la D.O. ha estado perdida. Parece que en este momento no. Y parece que en este momento se acerca más a lo que en realidad se le puede pedir a la D.O. Déjese de rollos, de gastar dinero en burocracias, en infraestructuras, en normativas absurdas y dedíquese a promocionar el vino de Rivera de Duero, que ya está bien, que es lo que esta gente está necesitando. Bueno, entonces, tú me hacías una pregunta. Pues esa es. Quiero decir, no se puede confiar mucho en esto, ¿no? Quiero decir, no se puede confiar mucho en que el poder nos va a ayudar a diseñar. Yo qué sé. Quiero decir, porque además, insisto, es muy complejo. Es decir, si yo tuviese que ayudar ahora, ahora me llega... Mira, una cosa que no os he dicho, a cuenta de lo del briefing, que es muy importante y además, tú no lo has tocado antes y te lo iba a decir. La parte fundamental, el sustento fundamental del diseño es el marketing. Es decir, es el análisis de marketing. Es que si no, no hay diseño. No puede haber diseño. Entonces, en el mundo industrial, que es para los que trabajamos, a los que nos debemos, de los que comemos, de los que sobrevivimos, no se puede entender el mundo del diseño solamente como algo abstracto. El diseño está absolutamente enganchado al mundo comercial, al mundo administrativo. Si no tienen un duro, ¿qué coño van a hacer? Ni diseño ni nada. Es decir, al mundo tecnológico. Tú puedes tener muy buena imagen, pero si haces un malvino, ¿para qué coño te sirve tener una buena imagen? Quiero decir, todo eso está así, enganchado en un paquete. Y eso es lo que hace que una bodega funcione y otra no. Yo, conozco muy buenas bodegas, que van jodidos, ¿no? Lo siguiente, es decir, están ahogados, asfixiaos. Y conozco gente que hace muy malvino, y aquí sabéis mucho de vino, que funciona, que están ganando dinero, que tienen presencia en el mercado. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues puede ser. Entonces, cuando no eres capaz de ligar todo eso a nivel empresarial, es cuando no funcionas, o funcionas. O lo haces muy bien y funcionas. No sé si te contesto, pero... Sí, la verdad que el tema del marketing, bueno, una investigación tan corta como esa... Sí, sí, que yo ya te entiendo, yo ya te entiendo, pero... De cierto modo, esto se toca por encima, vamos, por encima, se ha intentado tocar. Sí. Solo que, bueno, esto sería, pues, para trabajando años y años y años, ¿no? Sí. Pero lo que se trata es de que palabras como las de usted, pues, ellos las entiendan, porque yo creo que eso se puede aplicar después a un montón de aspectos de su vida. Sin duda. Que no solamente podemos ir directamente al resultado. Sin duda alguna. Que hay un proceso con unos procedimientos que nunca nos debemos resaltar y que son tan importantes como el problema. Manuel, déjame que les diga a esos chicos que me pongan en plan abuelete, que ya lo soy, y que les dé unos... Solo un consejo, ¿no? El mundo del diseño de la imagen gráfica de la comunicación es, digamos que, un gran hueco, una gran oportunidad para la gente joven. Es decir, hay todavía mucha necesidad por cubrir, con lo cual es, insisto, una gran oportunidad para vosotros. Pero sobre todo lo que os he dicho al principio, no penséis que la parte imaginativa gráfica yo dibujo muy bien, con lo cual puedo ser un buen diseñador. Mentira. Yo soy un tío que en económicas estoy muy bien, quiere decir, en matemáticas, en temas económicos estoy muy bien y no voy a ser nunca jamás un buen diseñador. También mentira. Es decir, puede que te sirva y mucho. Que esa parte de preparación, digamos, de los componentes que entran a formar parte del mundo empresarial es absolutamente fundamental. Uno de los problemas claves que tienen nuestros clientes, nosotros tenemos clientes grandes, clientes pequeños, clientes institucionales, clientes privados, de todo. El gran problema, casi siempre, es que no saben hacer un briefing. Y hay que ayudarles. Es decir, tenemos que ser nosotros los que aportemos el briefing, los que les ayudemos a hacer el briefing, porque no saben lo que quieren. En empresas medianas y en el mundo del vino, excepto, bueno, algunas excepciones, digamos que estamos trabajando con pymes, estamos trabajando con empresas pequeñas, con infraestructuras pequeñas, esto, por ejemplo, es clave. Es decir, tener discurso para poder ayudarle a centrar la parte de comunicación que decíais vosotros al principio es fundamental. Es decir, ¿usted necesita diseño? A lo mejor lo que necesita es un buen director comercial. Que la primera respuesta, aunque sea tirar piedras contra nuestro tejado. Pero si tiene un buen director comercial, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es tener una buena discusión, encerrarnos entre cuatro paredes cuatro días para definir claramente qué estrategia de comunicación queremos llevar al mercado. Pero mi recomendación era esa. Es decir, que no desesperéis. Es decir, que primero, que puede ser que la formación para el mundo del diseño puede ser lo suficientemente ambigua como para pensar que hay que ser capaz de tocar muchas ramas, que eso es importante, a pesar de que luego el gusto y todas estas cosas, pero bueno, se supone que ya cuando llegáis a vuestra edad, el gusto, eso que tanto importa y que importa tan poco, está ya más o menos formado. Se puede medio transformar, pero está más o menos formado. Con lo cual, ya es cuestión de poner encima otras cosas. O sea, echar a vuestra preparación otras cosas. ¿Alguna cosa más? Pues que queríamos agradecerle que haya sido tan amable de entrevistarse con nosotros y de participar estrechamente con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.